Publicada, 6 de diciembre de 2018, 15, 48 hectosegundos. Compartir en Facebook, compartir en Twitter Asnikar, junto al póster de Gilda, la serie, a dos años del estreno de Gilda, la película, ahora la encargada de darle vida a la cantante será la actriz Brenda Asnikar. La miniserie contará con 13 capítulos y la dirección de Benjamín Ávila, quien también fue productor del film. Las grabaciones de la serie comenzarán en abril con la producción de Habitación 1520. Sin embargo, la ex Patito Feo ya cambió su look y sorprende su parecido físico con la cantante, como sucedió con Natalia Oreiro cuando la interpretó. Asnikar estaba viviendo en Colombia pero no dudó en regresar al país para sumarse a este proyecto. Es un sueño que se convierte en realidad cuando ya pensaba que era imposible. Un milagro, muy Gilda, dijo la artista. Y le agradeció a Oreiro por Zou, madrinazgo, en el cine, es un orgullo y espero poder dar con el rol tal logrado que hizo ella. Leé también Brenda Asnikar, cantó una de Amy Winehouse. Hace un año que vengo haciendo la preparación del personaje, es un desafío enorme. En la serie se van a contar cosas que no salieron en la película, comentó en Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito. Punto. Leé también mira cómo fue la vuelta de Brenda Asnikar en Cumbia Ninja. Yeah.